¿Qué pasa gente? Blitz En un video más Y bueno, esta vez estamos en LOL Estamos nada más y nada menos en Heroes of the Storm Y bueno, estamos pasando el tutorial Ya saben que en todos lados hay un tutorial Como si no supiéramos jugar MOBA Ataca automáticamente Ah, mira que pro, míralo Si, con unos 6 birros, si Vamos equipo No te pongas gallito, chaval No te pongas gallito, chaval Vámonos Jolines, macho Adiós, tíos Uy, si son muchos Oh, muy bien Muere, compadre Cuidado Cuidado, diablo Y puntos No Una Y bueno Vamos a dejar por aquí este capítulo Ay, se me rompió la pantalla Vamos a dejar por aquí este capítulo Y el siguiente viene una partida completa De Heroes of the Storm Recuerden darle like, suscribanse Un saludo Y adiós Conllez Y Y Y